Profesor Julio, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nos estamos dirigiendo hacia el anexo de Yancama ¿De dónde? Hemos pasado Pacapausa, Turacaico, Upahuacho Y ahora entramos a... Ahora estamos entrando ya al camino a la carretera de Yancama Un misionero tiene que atravesar estas hermosas carreteras del Perú Exactamente, padre, mira, ve tantos... Este que nos ponemos de prueba para pasar este camino tan bonito ¿Qué cosa hay allá al otro lado? Al otro lado es el río, ahí está acá al fondo está el río Al otro lado ya pertenece a... A... Coyota ¿No? Al frente del... De acá del río, los que estamos bajando la cantera al frente ya pertenece a Coyota ¿A Coyota ya? Sí, Coyota Qué hermosas carreteras, hay que tener una precisión porque si no nos vamos al otro lado Ah, eso sí, padre, eso sí hay que tener una curva, porque si no se nos va también... ¿Qué curvas tan cerraditas? Sí, padre, muy cerradas las curvas... Acá hay que tener precisión al milímetro... Sí, padre, sí, 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 no, no... A ver, vamos a tratar de intentar pasar esta curva cerrada... Sí, ahí nos encontramos con el abismo... Sí, al frente... Al frente está el abismo... Un millón... 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 Los experimentos se habían ido directo, no se habían volteado nada Uy, habrá venido un poco la velocidad... Sí, es una velocidad, creo, pero no... Porque no es ni curva, nada... Es una pampa... Ah, mira... Sí, recto... Ah, mira al frente, profesor... Un hermoso... Que cosa sería... Una roca tremenda... Ah, sí... Es una roca... En tiempo de lluvia es como una catarata... Ah por ahí, viene... Sí, sí, el huaico baja por ahí. Es como una catarata en tiempo de lluvia. Ahora que está en sequía, ya se nota que sonar con los cerros demasiado. Ah, mira, ve. Sí. Ahora vamos a... Nos acercamos ahí a esa hermosa... A ese río. A ese río. Sí. Mira, ve. Y vamos a atravesar el camino que está al fondo. Sí, vamos a atravesar ese caminito. Por todo ese camino de allá. Por todo ese camino vamos a ir y vamos a doblar hacia la izquierda. Ah, mira, ve. Sí, para la izquierda vamos a... Por todo, por medio del cerro vamos a pasar, ¿no? Sí, por medio del cerro. Por medio del cerro. Ahí cruzamos para... Vamos a voltear para el lado de la izquierda y ya de ahí se va a notar ya el lugar donde vamos a llegar. Ya en cámara. Ya en cámara. Tenemos la víspera. Sí, la víspera, a las 7 de la noche. Hoy qué cosa, ¿y cómo programación de entrada de chamisa? En su programa, sí, entrada de chamisa. El día de a las 3 de la tarde seguramente ya está allá. Pero nosotros juntos vamos a llegar a la entrada. Sí, preciso, preciso vamos a llegar. Aquí mira esta hermosa roca. Sí, a esta sí. Wow. Mira la de qué hermosa roca. Ah, sí, pues sí. Y tenemos que atravesar por eso el camino. Sí, por eso el camino. Yo también, porque ahora esta temporada de secas no hay. La temporada de lluvia, en los meses de noviembre a marzo a abril, recarga bastante esa roca. Sí, ¿no? Es muy peligroso. Sí, sí, muy peligroso, sí. ¿No transitarán por esta carretera en tiempo de lluvia? ¿O sí? Poco, poco, padre. Es que este río se carga solamente en lluvia, no más. Después que pase la lluvia ya se descarga. ¿Cómo ahora? Está seco. Sí, así. Lógicamente que va a estar barro. ¿Baro? Intransitable. Claro. Tenemos acá otra curva cerrada y tenemos ahí el abismo al frente y hemos tenido una precisión esta vez también y hemos pasado la curva cerrada. ¡Qué espectáculo! Profesor, ya usted está acostumbrado. Ya, sí, que padre, por estos ya son siete años que estoy transitando. A veces a pie, el carro. Y nos chocamos al abismo. También todos al barranco, sí, abajo. La llanta ahí, preciso. Pasamos. Pasamos, gracias a Dios. Allá son dos pasajeros que nos esperan. Ah, sí, padre, para allá. ¿Quieren ir? ¿Van a levantar la mano seguramente? Seguramente van a levantar la mano. No es justo. Si no levantan la mano, no nos vamos. Ah, ya ha levantado. Ah, ya ha levantado la mano. Muy bien. Pero se agarran bien, por favor. Profesor, mira cómo ha quedado el camino aquí adelante. Ah, eso sí, mira. Por la lluvia. Por la lluvia que hizo así, mira, tú viste esas piedras que ha cargado y lo ha limpiado la carretera. Y ahora vamos a atravesar, vamos. Sí, vamos a cruzar este camino. Con este camino de acá. Sube, sube, sube. Sube. Ah, no, no va a ir. Mira, ve, profe. Este. Este río, mira, fuerte. Este camino. Pareciera, como les digo, padre, el camino de herradura. Guau. Vamos a pasar despacito, despacito. Hay que tener mucha suerte para no chocarnos con una piedra siluda y nos dañen los neumáticos. Sí, uy, después nos quedamos. Nos quedamos acá. Sí, nos quedamos. Ah, vamos a encomendar a San Gerardo. Ajá. Ah, con la gracia de San Gerardo vamos a pasar sin novedad. Sí, pues. Mira, ve. Ahí está, ya le pasamos. Falta un poquito. ¿Da la impresión que el carro está saltando de piedra en piedra? Ah, sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Qué caminos? Sí, pues. Bueno, esa es la experiencia del misionero. Ah, sí, es padre. Sí. En lo, aquí, en los, en esta zona. En Pobacho. Alta de la región de Ayacucho, ¿no? Sí, sí, padre, sí. En el distrito de Pobacho. ¿Cómo nos mueven las piedras? Sí. Y pasamos. Gracias, Lucia. Muy bien. Este es el sitio más peligroso.